Lo primero que tienes que hacer antes de empezar es saberte las fórmulas entonces voy a hacer una cosa que se llama formulario donde tienes que apuntar todas las fórmulas que te tienes que saber y por supuesto te lo tienes que aprender de memoria el día que lo das, no antes ni después el día que lo das, das una fórmula, te aprendes esa fórmula que un día das dos fórmulas, te aprendes ese día las dos y evitas el día antes del examen tener que aprenderte diez fórmulas porque entonces te agobias, dices que no puedes, lo dejas y no te las aprendes lo importante es hacer las cosas día a día de un ortoéter es A por B por C de un prisma, sea cual sea la base, por ejemplo, un prisma triangular el volumen siempre es el área de la base por la altura y esto tiene una fácil explicación, es como si pusieras muchos triángulos uno encima del otro tanto como tiene la altura entonces multiplicas el área que tenga la base por la altura dependiendo de la figura que sea tendrás que calcular el área de la base de distintas maneras ¿vale? de esto, esto es un prisma de base rectangular ahora pirámide por ejemplo una pirámide de base cuadrada el volumen el volumen es un tercio del área de la base sea cual sea su forma por la altura un tercio del área de la base por la altura luego luego un cilindro realmente un cilindro es un prisma de base circular y su volumen es el área de la base por la altura igual que otro prisma cualquiera en este caso como el área del círculo es pi r cuadrado puedes escribir pi con r cuadrado con r el con 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 todo otra cosa puedes ir aprovechando para aprenderte las fórmulas conforme se van explicando en la pizarra pero para ello tienes que hacer un esfuerzo de voluntad la voluntad es lo que tú quieres Entonces, tienes que pensar en qué es lo que me interesa, pues me interesa aprenderme esto ahora, porque si me lo aprende ahora, luego ya no me lo tengo que aprender. Pero hay que hacer un esfuerzo de voluntad, de estar atento y pensar en lo que están explicando. No pensar en otras cosas, sino sólo estar concentrado e intentando, yo te estoy relacionando las fórmulas, miren, la misma, no hay tanto que aprender, no hay tanto, es muy poco realmente. ¿Qué más figuras hay? ¿Cuáles son las esferas? La esfera. El volumen de la esfera es 4 tercios de R1. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que ninguna más, ¿no? Pues, te las tienes que aprender. Por supuesto, hoy. No mañana ni pasado. Hoy. Y si las miras con atención y las aprendes ahora mismo, mejor. Por supuesto, y. Porque si las me deten tanto que te ne vias? Pues, antes de salir. ¿Una información? ¿Una cuenta de lo que sigue? Gracias.